Nos encontramos hoy junto al integrante de la unidad anticorrupción del Ministerio Público Fiscal, doctor Alex Williams, en esta jornada importante en la que se ha conocido el pronunciamiento del tribunal en la causa conocida como emergencia climática, esta defraudación ocurrida durante el temporal en Comodoro Rivadavia. Doctor Williams, bienvenido a este espacio, muchas gracias por su participación. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Qué primera síntesis podemos hacer de lo que se ha conocido hoy, en este jueves 23 de septiembre, respecto del pronunciamiento de las responsabilidades penales de la mayoría de los imputados en la causa emergencia climática? ¿Satisfecho, en principio, con los fallos? Sí, creo que la primera evaluación es esa, es la de una sensación de satisfacción en razón del veredicto que ha encontrado a nueve de los once acusados responsables. Hay algunas variables, como esto siempre ocurre, digamos, de más en menos, respecto de la cantidad de hechos o de la multiplicidad de hechos. Esto sucedió hace un rato, así que deberemos evaluarlo nosotros con un poco más de detenimiento respecto de lo que esto significa, respecto de la plataforma nuestra, pero básicamente el primer análisis es ese, que ha sido un fallo, entiendo yo, que hace o que reconoce o que sigue la línea de la acusación, en el sentido de que le achaca la responsabilidad penal, primero a la enorme mayoría de los funcionarios públicos, que están como coautores, esto significa en un orden de jerarquía, en relación a lo que tenían que ver con el funcionamiento ministerial, a huichaqueo, si bien esto está circunscrito a un hecho, pero a los fines, digamos, de poner un orden, la han encontrado responsable penalmente, junto con Diego Correa, con Diego Luthers, con Marcelo Suárez y con Vanina Varale. Y de la mano de esa evaluación genérica que tiene que ver con la actuación funcional de estas personas como representantes del Estado, luego está claramente la intervención que para nosotros no es un detalle, no es una cuestión menor, al contrario, es una cuestión que siempre pusimos de alguna manera como mucho el foco y la intensidad de nuestro trabajo en la intervención del sector privado. Estas defraudaciones en particular no se hubieran logrado, no se hubieran podido dar si no había una intervención tan activa, tan intensa en lo que fue todo este accionar delictivo, por parte de muchos de los que, digamos, de alguna manera se presentan como empresarios, proveedores del Estado, etcétera, y en ese sentido me parece que es muy destacable el veredicto, que ha condenado a Franco Finiguerra, a Marta Fracaso, a César Hughes y a Bruno Taurelli, por la responsabilidad que le escupo en todo este desaguisado del manejo de la cosa pública, en particular durante la emergencia climática que sacudió a Comodoro Rebade. Bien, hasta acá tenemos entonces condenas, tanto a exfuncionarios públicos como a comerciantes, por lo que tiene que ver con la defraudación al Estado, un monto del orden de los 15 millones de pesos, corríjame si estoy equivocado en el número, cometido durante la catástrofe climática que afecta a Comodoro Rivadavia y otros puntos de la provincia. La pregunta en relación a los particulares es, a diferencia de otras causas de corrupción que se han conocido recientemente, en este caso sí hay una participación activa de los particulares, es decir, no como víctimas o como actuando bajo presión de los funcionarios públicos, como se dio por ejemplo en muchas situaciones en la causa de revelación. Exacto, ese creo que es el elemento distintivo respecto a la intervención de los particulares. Si bien nosotros llevamos dos de los hechos que acusamos tenían esta característica, esta condición también donde habían sido coaccionados a entregar facturación sin respaldo, no así en el caso de los que fueron condenados, que esto técnicamente es lo que se describe como codelincuencia, es decir, en este caso en particular lo que nosotros le achacamos y el tribunal reconoce como que sucedió en estos términos, es una responsabilidad en su persona de haber actuado en connivencia con los funcionarios públicos y que básicamente es la pata que le falta a este tipo de delitos para poder funcionar. En este caso, para ponerlo en una síntesis, los particulares lo que hacían era entregar una documental y ponerla a disposición de funcionarios públicos sin que esto sea verdad, sin que esto tuviera una correspondencia. Se ha ventilado en el juicio la entrega de miles de colchones que supuestamente se entregaron y que nosotros a partir del veredicto podemos señalar o sostener que no, que efectivamente esto no se entregó y que esa participación de los particulares era en acuerdo o en connivencia con los funcionarios públicos que simulaban que el Estado contrataba con ellos y que ellos entregaban las cosas y que a cambio recibían un beneficio que era claramente económico y bueno, y esto quedó plasmado en esta primera parte que es el veredicto. A partir de esto se abre una nueva etapa dentro del proceso que es el pedido de pena en concreto. Esa pena básicamente tiene como la primera parte de lo que se persigue es la sanción de prisión. Eso va a ser el martes y luego de lo que el proceso vaya avanzando hay una oficina especializada que se encargará del recupero de los montos actualizados de lo que son esos, esa defraudación que nosotros estimamos en un monto alrededor de 15 millones de pesos de aquel momento. Bien, hay otro punto a destacar que me parece importante, que lo retomo ahora, lo iba a mencionar en el comienzo, que es que en un momento al inicio del juicio estaba el riesgo concreto de que se cayera toda la acusación de que no se llegara a realizar el juicio por el vencimiento de los plazos, cuando se habían dado muchos recursos sucesivos de las defensas y hacíamos el cálculo de que podía extinguirse el plazo del debido proceso, o del plazo razonable mejor dicho, y que podía quedar todo en impunidad. La pregunta es, ¿ya desapareció ese riesgo? ¿Se llega bien a fin de año, digamos, antes del vencimiento del plazo procesal? Digamos, no desapareció del todo, queda, como lo hemos hablado en alguna oportunidad, la necesidad de que la Cámara, esto con seguridad lo doy por hecho, la defensa va a impugnar esta sentencia, cuando se conozca la fecha de la sentencia, ya el tribunal adelantó, va a estar para la primera semana de octubre, a partir de ahí se abre un plazo de 10 días para que ellos hagan la impugnación y a partir de ahí se radicará en la Cámara. En mi experiencia y en mi proyección, digamos, la situación que puede provocar que el riesgo está, el riesgo sigue estando hasta que no, la Cámara no se expida, pero se ha disminuido de gran manera ese riesgo porque al tener ya para principio de octubre la sentencia de primera instancia, queda la confirmación o no por parte de la Cámara, pero, digamos, lo que queda de octubre, todo noviembre y casi todo diciembre me parece un tiempo más que suficiente para que la Cámara se pueda despedir. Bien, queda claro, el próximo martes será la audiencia de cesura, ahí es donde ustedes los fiscales van a pedir pena. Recordemos básicamente la escala, por el tipo de delitos, por ejemplo, para los exfuncionarios públicos, teniendo en cuenta la agravante en los casos de, bueno, Huichakey o Correa, Luter, que ya vienen con condenas previas, ¿cuánto es el monto que están estimando, digamos, desde la parte acusatoria? Hicimos un estimativo cuando hacemos la acusación, es una obligación para nosotros hacer una estimación al presentar la acusación, y en el caso de los funcionarios públicos pusimos la, en particular recuerdo, la de Luter, la de Correa, la de Suárez, la de Varale, porque todo, digamos, todo hay que fundarlo y hay que motivarlo, y todo tiene, hay que dar un porqué. Y en este caso en concreto tiene que ver con la cantidad de acciones que desarrollaron, las múltiples acciones, los múltiples remitos, la factura, los expedientes, y las circunstancias, las circunstancias en las que se cometió esta defraudación, yo lo he marcado varias veces y voy a insistir con esto el día martes, defraudar al Estado siempre es un hecho grave o un delito que tiene una gravedad intrínseca por lo que significa defraudar al Estado, pero tiene un plus. En las circunstancias del tiempo, modo y lugar en el que se hizo esta defraudación o en el que se hicieron estas defraudaciones. No es lo mismo, digamos, defraudar al Estado en las circunstancias de funcionamiento normal que en el medio de una emergencia climática, y por ello, y también esto va de la mano del reclamo o el reproche que le vamos a hacer a los privados, donde a mi criterio sobre un máximo de seis, para los funcionarios públicos la pena de la expectativa está más cerca del máximo, es una pena que puede parecer hacia afuera exigua, pero es la que cabe, es la que el Código Penal establece para este tipo de delitos, que va a parte de un año a seis años. Nosotros, en este caso, hemos puesto todas penas por encima del umbral de los tres años que implican, si nos dieran la razón, que la condena tiene que ser efectiva, que estas personas deberán inexorablemente ir presas. Si esto se confirma, esas personas deberán cumplir pena de prisión. ¿Qué cree que deja todo esto, doctor Williams, esta secuencia de juicios por corrupción en la provincia, como estamos mencionando varios de los protagonistas que se repiten en el rol de exfuncionarios, ¿sirve como punto de inflexión de aquí en adelante? ¿Será suficiente escarmiento para el ejercicio de la función pública de aquí en más? Yo creo que, digamos, para ser realistas, tener una expectativa cierta de que los casos de corrupción desaparezca, sería una erupción. La corrupción es un mal endémico que ha llevado a los estados, a través de las organizaciones unidas o a través de la OEA, al dictado de convenciones para combatir la corrupción, porque evidentemente si esto sucede es porque la corrupción existe en todos los estados, en más o en menor medida. Lo que sí creo es que es un punto de inflexión hacia adentro, hacia lo que es el estado de Chubut, en el sentido de afianzar el funcionamiento de las instituciones. No creo que, la verdad que, no sé si en la misma medida, no creo si con la misma intensidad, quizás no, pero no creo que la corrupción desaparezca. Es la verdad, tengo que ser absolutamente sincero. Lo que sí, estoy seguro de que aquel que decida cometer un acto de corrupción, va a tener absolutamente claro de que Chubut estos delitos se persiguen y que si son descubiertos, van a tener que afrontar un proceso penal que probablemente los lleve a esta misma instancia, a los umbrales de la cárcel. Perfecto, doctor William, sabemos que ha sido una jornada de mucho trabajo, que todavía queda bastante trabajo por delante, así es que agradecemos estos minutos con el canal digital de ADM Sur. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta una próxima. Será hasta una próxima oportunidad con el canal digital de ADM Sur. Muchísimas gracias. Hasta luego.